El nombre, el nombre, si usted me hace ganar, Raquelita va a poner el nombre de, va a decir el nombre suyo y va a decir, si es mujer va a decir te quiero una nalgada, te quiero, te quiero, así. Y si es hombre, te amo. Pongámoslo acá, pues. Vamos gente, reto de velocidad, tiene un reto de velocidad. Gente, dos puntos de regalo gente, vamos, 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 para alcanzar el objetivo gente, vamos, vamos, vamos. Diez puntos, diez puntos. Gracias, gracias, gracias. Se siente frillito ahorita. Diez puntos, diez puntos. Gracias, 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 gracias. Vamos gente, vamos, 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 vamos. Vamos, quería el nombre del MIPI. Vamos, 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 vamos. Del nombre del MIPI, veamos, el nombre del MIPI. La señora cumpla un reto. Vamos gente, se ve chula Carmencita, bien chula. Mírenla. Ya ven, ya ven. Vamos gente. Vamos, el nombre del MIPI. Si es Jonathan va a decir Jonathan. Por favor, no me dejen abajo. Te amo, te amo, te amo. Y si es guerra, guerra, te amo. Guerra, te amo. Y si es Jonathan, Raquel, cualquiera de todos ustedes, vamos a ver quién va a ser el MIPI. Vamos a ver, vamos a ver ahorita quién. Ah, ahorita va ganando Raquel. Vamos Raquel. Vamos, vamos, vamos. Ojo dice, muchas gracias. Ah, vamos, que el MIPI cumpla algo, hombre, no. Vamos, gente, aprovechemos los puntos dobles. Vamos, vamos, vamos. Puntos dobles. Gracias. Gracias, preciosa, gracias. Vamos gente, aprovechemos los puntos dobles. Que sí cumpla, que sí cumpla, eso. Para que se vea y que se vea a ella ahí despegándose ahí las nalgadas. Vamos gente, vamos, vamos, vamos. Yo digo que usted es la que quiere ver, Ismari. Todos queremos ver, dicen aquí, todos queremos ver. ¿Verdad, gente? ¿Vas que queremos ver? Yo digo que Ismari es porque ella puso ese reto. Después de terapia. No, todos, todos queremos ver aquí. Cuando se pegue ahí, ve, ve, todos, todos, todos. Vamos a ver quién, quién. ¿Vamos a picar más? Me va dejando bien abajo, no. Vamos gente, vamos, vamos, vamos. Hola Nelson. Nancy, bienvenida. Vamos gente, vamos, vamos, vamos gente. Démosle, démosle. Gracias Nancy. Gracias, preciosa, gracias. Ahí, finalmente, o algún regalito, un leoncito, una vallenita. Y como a veces estamos preparadas bastante tiempo y caminando bastante tiempo. Hola Raquelita Maya, saludos. Isabel, saludito. Saludos, bendiciones. Gracias, gracias. Vamos Chimirrin, ya que no me estás apoyando acá, no siquiera ahí, mira. Gracias Antonio, muchas gracias. Y usted, tiene miedo. Gracias, gracias, guerra. Nelson Oliva, hola, ¿cómo está? Precioso, bienvenido. Gente, ayúdenme, démosle, démosle. Démosle, tiquitiqui a la pantalla. Norma, cuello, un saludo. ¿Quién es? Que no sé. Vamos gente, ayúdenme, porfa, porfa, porfa. Me está feliz María, bien arriba. Hagamos que esta señora se levante de esa cama, mira. Solo ahí pasa. Vamos, ya estoy descansando, mamá. Mire, yo tengo que madrugar a trabajar. Yo también tengo que madrugar a hacer ejercicio. Vamos, vamos, vamos. Oye, quiero ver quién es la MIPI, MIPI, MIPI. Raquel, 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 Raquel. Vamos. Ya, perdí, perdí. Algún día, Mari, voy a tener alguien que me tire con todo. Y le voy a decir, se acuerde cuando usted me... Mari, cúmplame el reto de la MIPI. Yo voy a estar ahí haciendo el reto que yo le estoy haciendo ahorita. Mira, mire qué dicha la suya, Raquel. Ya. Mírela, Raquel, espero que se le vea bien, pues, donde se esté pegando. Raquel, te quiero mucho. Raquel, te quiero mucho. Dígate, te quiero, Raquel. En este lado yo. Dale, pues. ¡Váganla! 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 ¡Diez! ¡Y te digo, Raquel, te quiero! ¡Una! ¡Vás! ¡Te dije el nombre! ¡Que di al nombre! ¡Te quiero, Raquel! 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 ¡La odio en Mari! ¡Ay, que me fue a mi mano. ¡Te quiero, Raquel! ¡Nueve! Te quiero, Raquel. Te quiero, Raquel. Mira, Raquel. Yo no le tengo miedo a nada. Ya vio, Raquel. Mire, ve, la Nayeli le pegó sus... ¡Oli, oli! ¿Cómo estamos? Mire, ve. ¿Quién quiere ser el MP otra vez? ¿Quién quiere ser el MP? No, Ismari, yo creo que me retiro. La cama ahorita me está llamando. ¡Bravo, bravo, bravo! Hasta aplauso le da Raquelita, mi bebé. ¡Gracias! Hola, Junior Pineda. Saludos, ¿cómo estamos? Pero eso no está bien porque te tuve lástima. Me lo hubiera dado con todo. Me voy. Vaya, vaya. ¡Ya está bueno! Ahí estamos en contacto siempre. Cuídese mucho. Mi hermano, ¿qué es? Algo así duele. ¿Quién es el lugar que... Pero cómo le espera, dice, a usted. Hola, Raquel. Andrea, escríbale. Ya me dijo que le escribí a... Dice. Ay, no. La vida es la que se está... Mi amigo, ¿cómo estamos? Una amistosa, vaya, nada más. Apoyen. Vaya, una amistosa, nada más. Vaya, pues, es que usted ya... Otro día le damos con todas y con retos porque ahorita ando medio débil. Sí, bien, dice. Bien, ahí vive, ahí vive. Grote. Ahí vive. Pero ahorita ahí en la sede está. Aquí no. Cuánta maldad es. Se llama la casa de la muñeca. No se llama casa de las locas porque ya no hay locas allí. Ya se fueron. No, ya no hay ninguna loca, ¿quién dice? En casa de Lismari sí, pero... Junior Pineda dice... Ah, pues sí, dígale loca, Junior Pineda. Gracias por decirle así. Loca nunca. Parezco, pero no, tengo la cara. No tenés frío. Come, gracias por ese apoyo. ¿Tiene calor? No, mejor así, marico, tío. La cara... No, ya no me voy a quedar ni lejos. Vamos, gente, demoní. ¿Los mangos para qué los trajo? Ey, ¿para qué trajo los mangos? Para, para, para... Para comer. ¿Y por qué me... Quiero que los pelara todo? Yo no sé, pero estaba rico. Gracias. Mal cae. Todos quieren en la boca ustedes. Miren, ve. Así me gusta a mí. Oigan, a boca le gusta. Miren, porque... Sí, porque a Nayeli y todo le hago. ¿Qué? A Nayeli y todo le hago, por eso le gusta que le den la boca. No todo, no todo. Ay, sí. Miren, ve, le falta dejarlos picados porque así... Ah, y también le faltó dejarlos preparados con chile, sal. Ah, sí, no me gustó hoy, María. Ahí quedan unos, dos. Solamente eso, nada más. Solamente eso. Ahí me los prepara mañana. Mire, discúlpenme, pero esos mangos son para frescos. Ya ni hay, venga a ver si quiera ahorita. Mire, yo le voy a decir algo. Eran para frescos porque son en la bolsa, han dejado, miren. Ya los comimos. Ya me imagino que a Nayeli ya los llevo para la casa ya. Oiga, cuando vean el video de eso se van a dar cuenta que no soy miona. Ya van a salir. Parece, pero no es. Yo no sé por qué le dicen así. Salud, pues. Feliz noche y ya me voy a ir también porque... Y Mari ya me voy porque me lo hicieron. Venga a encontrarme. Éjale, Felipe. Solo esta. No, hombre, yo ya no salgo. Después de que me metes aquí, ya no salgo, niña. Pues, cuídate. No, 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 no. Nos vemos, gracias. Yo le digo a Joelito que le lleven más. Gracias, José Luis. Ah, sí, ahora nos trajo. Besitos. Si el video les gustó regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video